¡Hey hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligro al volante. Sik, sikis, semos peligrosos y estamos en Lanier, eh, oval, en Lanier, en oval, con el Street Stock. Ha pasado la sesión de War, um, que no sé qué pollas es, pero no me riego porque ya me he dado golpes ahí y me van a quitar Safety Rating, que tenga que llegar y... Claro, claro, claro. No tengo el micro para más. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Ahora salgo más tarde. Salgo peor que antes. En un War, ah, este es una mierda. No, no, no entiendo eso, pa. ¿Qué es? Vamos a ver. Aquí la cuestión es mantenerse y esquivar a los demás que se van ahí chocando y chocando y chocando. Dar el relativo aquí para que veas. Salgo el 12, tío. Número 12 de la sala y salgo el 12. No me gusta. Vamos a ver. Antes iba de puta madre, pero la ha cagado con la gasolina. Que no haya puesto toda la gasolina necesaria. Si eso, podemos poner música. Pero poco rato. O sea, te ha copyright. Bueno, luego lo he dicho en YouTube esta mierda. Al no tener clasificación, igual el vídeo es más corto, pero déjate. Son 40 vueltas aquí. Pero se hace rápido. Antes con 7 litros de gasolina, he hecho... Con 7 litros de gasolina, he hecho 29 y me he quedado... He tenido que entrar a boxes. Hace un fallo mío, por eso ya, pues, mal. Ahora tengo 11 litros de gasolina. Yo creo que hago las 40. He salido mal hoy, ¿eh? Y no había nadie dentro ni nada. Me han dejado trazar bien y... Se matan, se matan. Que aquí la suerte es que no te des con los demás, que se van a matar. Ese es malísimo. ¿Qué hace por dentro que no lo pillo? O sea, que lo pillo, vamos. Mejor hago el interior yo, ¿eh? Alto, alto. Vámonos. Hay que... Es que tener cuidado con los demás. ¿Por qué nadie se mete de la línea amarilla para adentro? Yo creo que se puede, ¿no? No, no te frenes tanto, coño. Venga, ha sido cero. Ha sido cero. Dos ceros. No, me estoy poniendo nervioso. Eso en el NASCAR se hace, creo, ¿eh? En el NASCAR la gente se da golpecitos. Eso me ha parecido. No. Va, que se nos van, tío. Este es un paquete. 15 con 8, chaval. Voy a 11 solo, tío. En serio. Oye, a este me lo tengo que comer, ¿eh? 16 con 1, 8, 6. Por dentro. He dejado por dentro. Por exterior no puedo, tío. 16 con 3, 4, 3. Bueno, paciencia. Ojo. Uno menos. 16 con 9, 0. No. Cuidado, cuidado. Me cago. Eso ya es un 4, tío. ¿Cómo? Ya habla de primero, se voy al décimo. ¿Ha dicho algo de primero? Estoy flipando. Se voy a octavo. Cuidado. Voy por la parte alta. Ok, la tienes por dentro. Sigue por la parte alta. Acércate arriba. Nada por dentro. Qué guarro de mierda, coño. 17. ¿Ha dicho algo de primero? Le pote se le doy la olla, tío. No, que me doy. Tío. No. Ahí está. Tío. No, tío, pero por qué fregan tanto A ver, esos toquecitos no cuentan Porque son tan light que no cuentan Hay que presionar, joder Pero con cuidado ¿Dónde vas, tío? Que se me va a tomar por culo el coche Mira, 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 se van a matar 10, 6, 2, 9, 5, no tienen por dentro Ok, nada por el interior Es que va muy torpe, loco Lo tiene que adelantar al otro O yo qué sé Déjame el hueco, chaval No sé quién es el torpe aquí, pero El blanco no era el lento Creo que era el otro El lento no era el blanco Era el otro que lo estaba puteando, ¿no? A él Lo caraba mejor 1, 0, 2, 3 1 por el interior 2 por la parte manual 4, 4, 3, 10 Suriño 16 1, 4, 0, 6 Vamos con la concentración divina Sexto, tío Debería de quedar de los tres primeros Para subir esto a YouTube, ¿eh? Ahí se han matar o algo ya Si yo hago el interior bien a este me lo como bien arriba Te comí el interior Un poquito de derrape El derrape es chungo de controlar Es chungo de controlar Y este tío por qué viene tan follado Nos está doblando ¿Qué haces tío? Este es de los primeros, nos está doblando de puta madre Quinto venga, quinto Un poquito más ¿Ves como se come lo amarillo? Se puede Creo que este nos ha doblado Cuidado Que nos tengo que pillar a los de delante tío Bien ¿Cómo? Ah, vale ¡Hombre! ¿En serio? Bueno, todos son los toquecitos de mierda ¿Sabes? No cuentan Quinto, tío Tres piedras que el de azul, creo Quinto es una mierdecilla, eh Para subirlo a YouTube ¿En medio de la pista? ¿En serio? ¿Tengo al líder delante? Claro, el líder es este Pero me ha dado una vuelta ya Cuarto Venga, un poco más Tercero, coño Con un tercero lo subo a YouTube Me tuve que comer a este delante Estoy seguro ¿Qué hace? ¿Por qué frena tanto, tío? Pues te como Si frena tanto, te come Venga ya, coño Venga ya, coño ¿Cómo? Cinco de combustible Bien, ves Que me quedaba Me quedaba Ya está, ya hemos acabado He acabado cuarto, tío No sé si subirlo o no Cuarto, tío Cuarto, tío Un poquito más Hubiera sido tercero Lo suyo, coño Cuarto ¿Se ha adelantado al final a ese de azul? No sé yo, eh Hola Mop Un saludo por Twitch En NASCAR la gente se va dando también, eh Roces Tengo ahora Había uno que yo creo que me ha dado la vuelta Sería el primero, ya verás Ode estar primero Seguro que es el que me ha dado la vuelta A la siguiente me meto por dentro A saco Los ovales tienen entero suyo también, ¿sabes? No están mal Pero no sé Porque a la que me ha adelantado yo no he perdido un puesto Tampoco Un cuarto de Un cuarto de 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 17 Hombre, pues no está ni tan mal, ¿no? Cuatro de irrating Recuperando Y menos 0,05 de safety irrating Solo por un por seis, tío Es aquí el día de hoy, tío Os dadle al like y suscribiros al canal ahí Para no perdernos de vista No lo puedo subir por esa música de fondo todo el rato Ya veremos Dadle al like y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Allí, ya Hasta el siguiente día de vicio Adiós